¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver un evento donde pues... ...es una gran cantidad de billetes que debes de gastar para poder participar en esta girósfera. Y unos premios que ojalá mínimo tenga 3 victorias porque pues... ...será muy feo si es... ...de 2 victorias o menos. Aunque creo que prefiero mucho más que sea de 5 victorias para que valga la pena. Porque si duele demasiado gastar muchos billetes. Sinceramente prefiero gastar ADN para comprarme un Indominus que un este... ...que billetes. Aunque quizá depende de cada quien de que prefieren gastar. A mi me cuesta mucho más... ...juntar billetes... ...que ADN. Estoy eligiendo un poquito más de anfibios por si acaso los finales que no salen contrincantes carnívoros. Y así tener la ventaja. Espero que no me salgan contrincantes anfibios porque estaré perdida ya que no tengo pterosaurus. Y antes de empezar con la masacre. Antes de mi... ...no sé si sea de mi equipo o del contrincante... ...no importa. Pero de que va a haber masacre. Va a haber masacre. Aprovecho para enviar un enorme saludo a Cecilia Gutiérrez. Muchas gracias por tu apoyo. Y espero que en otro próximo torneo logres conseguirlo. ¡Ánimo! ¡Todos pueden! Muy bien, comenzamos con la botalla. Y espero que no vaya tan mal el asunto. Es posible que me lo cambie por el pterosaurus. Sí, me lo cambie luego y luego. Desgraciado, espero que no me ataque. Por favor, no me ataques. Si me atacó. Bueno, no importa. Te voy a destruir después. No, ni siquiera puedo matarlo con el herbivora. Si fuera nada más gasto de un punto, si lo cambiaría. Pero mejor espero. Sería lo mismo. Ok, ok. Espero que... Me ataco con un punto más. Interesante. No, hay que matarlo de una vez. No me importa si se cubrió o no. ¡Muerte! Espero que no me ataque. Si me ataco con dos puntos. Pero bueno, ya con esto aseguro la victoria. ¡Pum! Esto va a estar muy complicado para que el primer dinosaurio termine de muy lastimado y espero no perder. A ver, con mi herbívoro mato al primero de un solo golpe. El problema será el carnívoro. Tendré que... Tendré que hacer un cambio después. Y puede que se me muera al hacer eso. Pero si estamos pensando en que se me va a morir. ¡Muerte! Esta girósfera está un... Un tanto complicada. ¡Muerte! ¡Muerte! No, con un golpe lo mato. Espero que me ataque otra vez. Vamos. Si te crees valiente. Si te crees valiente. Si te crees valiente. Si te crees valiente. No, me he conseguido. No, ni así. Me va a atacar con 6 puntos. Si. Si te crees valiente. Si te crees valiente. Voy a atacar con 6 puntos. Creo que voy a gastar muchos, pero muchos billetes para evitar morir. No me importa, voy a atacar. Todo por no checar cuánto daño le iba a hacer. Espera. 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 No. ¡Gracias! Mamá asegura es que me la vaya a cambiar Me va a debilitar mucho si me ataca O me va a matar Ay, si puede que me ataque con 6 puntos o espero que me ataque con 5 Bueno Muerte Que me caíste mal Música 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 Vamos a Takami con Seid ¿Te hace falta eso? Gracias Ya no me mata con dos puntos, no es espero Me haber servido hubiera reservado todos los puntos No voy a atacar Estoy presentando serios problemas Si revivo al herbívoro prácticamente es para morir luego Porque si lo revivo Si bien es que puede mantener un poco al Terosaurus Este me lo va a cambiar y me lo va a matar con el Tiranosaurus Son 250 billetes aún así Y pensé que me iba a costar más porque estaba muerto Va a tener que ser así Los dos carnívoros se van a tener que encargar de todo Y que es posible Y es posible que se me mueran dos dinosaurios Así que hay que tenerlo en mente Un punto Casi me manda con San Pedro Ya van varias veces que yo me he cubierto con tres puntos Menos mal Y si gusta atacarla Pero tendría que cambiarlo para que no sea tantos puntos lo es necesario Vamos Blue Tú puedes Muerte 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 ¡Mamnay! Muerte Muerte Rayos Ah no, si, estuvo bien Necesitaba tres puntos para matarlo Ay, espero que no me ataque Y como que quiera reservar un poquito Ah, no, como siempre No sé si hice lo correcto, pero gané Voy mil doscientos cincuenta billetes gastados en esto Mira, podría lograrlo más fácil con los dos anfibios Pero eso involucraría curarlos completamente Así voy a tener que curarlos de todas formas Con lo que tengo no creo lograr mucho El único que podía resistir un golpe sería hecha Pero... Este, no, 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 no No Curo nada más esto Mil quinientos billetes Espero que no me vaya mal por no curar a este... A los dinosaurios Bueno, al anfibio más que nada Solamente necesito el primero curado Debido a que quiero que proteja un poquito Ahora sí decidí atacar un poquito En ese caso voy a hacer esto Y te voy a destruir Muerte No, no me quiso atacar Perfecto, puedo matar otro Ahora sí ya llegó el final de mi anfibio Pero terminaremos esto con Hecho Vamos, Hecho Destrúyelo Es la primera vez que tengo un Hecho En nivel 40 Y creo que puede ser mi única ocasión En el que la tenga en nivel 40 En mi cuento humilde Así que... Vamos a aprovecharlo Muerte Muerte ¡Pum! Perfecto ¡Victoria! Fue un gasto de 1500 billetes Quizás si les va mejor a ustedes Solamente gasten 1000 billetes O si les va muy mal Puede que gasten muchos más billetes Ustedes decían si vale la pena el precio Muy bien Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Hasta la próxima